¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Músicos, técnicos y una infinidad de variables para tener en cuenta. El sonido perfecto es lo más importante en una gala sinfónica a metros del mar. Osvaldo, ¿cómo arranca el proceso para armar esta gala? Bueno, la verdad la gala es un evento que vengo haciendo ya hace varios años. Es muy complejo porque la gente, hay cosas que no se dan cuenta. Esto arranca en Buenos Aires con la preparación del sistema, la elección de los micrófonos que se van a usar, la cantidad de equipo que hay que traer y la planificación que se hace porque todos hoy los sistemas de sonido de esta calidad, digamos, se proyectan, tienen un soft de predicción. Entonces, con la predicción uno puede, nosotros tenemos todas las medidas de las gradas, de cómo está ubicada la gente, entonces con el soft yo ya sé la altura que lo voy a colgar, por eso mando a la gente de estructura del escenario, a qué altura quiero la viga y yo, aparte del sistema, ustedes ven que tiene una forma media bananada. Eso sale de un soft de predicción porque si no las cajas podrían tener cualquier ángulo. Es como una especie de simulador para saber antes lo que va a suceder. El soft de predicción es muy exacto. Entonces, lo que te dice hasta dónde y cómo va a sonar, lo tenés claramente y lo ves en el papel antes de que ocurra. Entonces, eso es re importante para nosotros saber cómo va a funcionar. En los sistemas Line Array que van colgados, lo que influye son, más allá de la cantidad de gente, las distancias. Con esta predicción que nosotros podemos hacer, yo te puedo decir que al punto de allá, si mal no recuerdo, hay 65 metros y está a unos 22 metros de altura. O sea, la gente parada ahí va a poder escuchar bien. Lo que más me interesa no es la cantidad de gente, sino el espacio que tengo que cubrir. Yo puedo hacer que la gente del medio escuche sin agudos y la gente de arriba que tenga mucho agudo. ¿Por qué? Porque el sistema puse mal los ángulos. Me tengo que cuidar con eso. Lo ideal es que suene todo parejo. Desde la primer fila hasta la última, hasta allá arriba, que la gente escuche exactamente igual. Y eso lo logramos. Hasta ahora lo hemos logrado. Mar del Plata tiene la contra como un espectáculo al aire libre del viento. Claro, estamos al metro del mar y con un montón de viento acá. Bueno, entonces, la caja del escenario siempre se pide cerrada. Hacemos lo imposible para pelear contra eso. De todas maneras, siempre un poco de ruido por el viento hay. Este año, que espero que nos salga lindo, traje un microfonito por instrumento. Que son unos microfonitos que se agarran en la mentonera del violín. Hablo de la cuerda en particular porque es lo más difícil de amplificar. Yo con la cuerda sonando bien, que son las violas, los violines, los chelos y los contrabajos. Todo eso armando una masa. Lo demás lo vas agregando a eso. Pero es más sencillo amplificar una trompeta. Por el volumen que tiene. Entonces, para mí lo fundamental es la cuerda. La cuerda trajimos este año micrófonos individuales. Cada instrumento tiene su microfonito que va agarrado al violín. Y eso me va a dar más nivel de instrumento en cada micrófono. Porque al tener un micrófono lejos, obviamente tengo más ambiente. Al tener, te lo resumo rápido. Al tener más ambiente, tengo trompetas que me entran por ese micrófono también. El viento que me entra por ese micrófono, todo. Entonces, lo ideal es tener un microfonito por instrumento. Esto que hace que el trabajo del operador se multiplique. Porque ahora tengo el doble cantidad de canales, el doble cantidad de micrófonos. Así todo me parece que gano mucho en la calidad del audio que vamos a lograr. Y por eso este año vamos a probar de esa forma. Poner un micrófono por instrumento. No solamente hay un montón de músicos de instrumentos, hay un montón de técnicos. ¿Cómo es también la logística para manejar esta cantidad de gente? Bueno, el equipo es pesado. Con lo cual se necesitan entre 10 y 12 personas de carga solo para cargarlo en el camión. Y descargarlo y empezar a distribuirlo. Porque hay cosas por todos lados, si te pones a ver. Y de técnicos, son cuatro técnicos que se dedican. Por eso venimos el día previo al armado del sistema. Y después toda la microfonería de escenario. Y es una instalación importante. Por eso venimos el día previo y nos dedicamos. Son muchas horas. El operador es quien recibe los sonidos de cada uno de los instrumentos y realiza la mezcla. Y esta es una de las tareas más complejas y difíciles de todo el proceso. Hay una cosa que me parece que es clave en todo esto. Como te conté, yo pongo un micrófono por instrumento. Pongo un micrófono en cada... Entonces, el operador, en este caso, es el que tiene en la mano el audio general de una orquesta. Y una orquesta está amplificada en muy pocos casos. Ellos están acostumbrados a tocar en teatros o en ámbitos que no necesitan amplificación. Entonces, el director de la orquesta escucha lo natural. Yo acá tengo que lograr que suene grande, poderoso, en un lugar al aire libre, lo más natural posible. Y ya queda todo a mi criterio. O sea, la mezcla... El trabajo me parece más importante, más allá de todas las preparaciones, el trabajo de mezcla es muy difícil. Porque la verdad depende todo de lo que yo escuche, del gusto que yo tenga. Que no sé si es el gusto de todos, ¿viste? Siempre hay cosas relativas. Pero uno trata de amplificar exactamente todo lo que te viene del escenario. Re-amplificar. No amplificar. Re-amplificar. Porque los que tocan son ellos, ellos suenan. Yo lo que hago es tratar de nivelar lo que escucho en el escenario afuera. Osvaldo, tenés un montón de años en esto, un montón de experiencia. Debe haber ido evolucionando mucho también la tecnología. ¿Hacia dónde te parece que va en los próximos años? Yo tengo 48. Empecé a los 20, digamos. El cambio fundamental para mí es... Antes los sistemas eran stackeados. Los poníamos un bafle arriba del otro, arriba del escenario y ya está. ¿Qué se lograba con eso? Por ahí tenías un audio razonable, pero matabas a la persona que estaba adelante porque tenías que llegar a lejos atrás. Al estar el equipo colgado y al poder direccionar el audio como el sistema te lo permite, eso avanzó, fue tremenda la diferencia entre los sistemas line array y los sistemas convencionales. Y otro punto que para mí, más allá de que hay gente, operadores de mi edad que buscan otra cosa, las consolas digitales fue un cambio en el mundo del audio que para mí no hay cosas mejor hoy. Las mesas digitales cambiaron el mundo. Te olvidaste de los racks, de las heladeras que poníamos al lado de las consolas y las consolas de 400 kilos por una consola de 70 kilos donde tiene, para mí, muchas mejores prestaciones. Tenés todo en una computadora, porque terminan siendo computadoras con una superficie de control y una calidad excelente. O sea, lo digital y los line array cambiaron el mundo. De acá para donde vamos ya no te puedo decir. Yo creo que todo tiende a ser más chico y sonar más fuerte.